¡Ay! ¡Qué buen día ha salido hoy! Ha salido un día estupendo para pasear por el pueblo Visitar a mi amigo Knuckles, visitar a Amy, visitar a Sonic Y visitar a este muñeco de nieve que todavía sigue aquí en pleno enero, en fin Bueno, muñeco de nieve, aquí te quedarás una temporada más Aquí está Tails, no le voy a molestar Silver sigue por allí Por lo visto, todo está en orden ¡Hola, Silver! ¡Buenos días! ¡Mua! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, Silver Oye... ¡Ay, perfectamente! Oye, amanecido contento, ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿He ido todo bien? Sí, todo genial, todo maravilloso Me alegro mucho por ti, ¿eh? No habrás visto a Sonic por aquí, ¿verdad? ¡Al Sonic! Pues estaba dormiendo en su casa ¿Tienes los productos ya, Silver? Pues no, no me han llegado, pero bueno, tengo otras cosillas ¿Qué tienes, Silver? Tengo... ¿Quieres un poco de churrasco? No, otro día Pues nada, que vaya todo bien Venga Que tengas buen día, Silver ¡Buen día! Vale ¿Qué puedo hacer? Sonic, Isaías, Amy... No sé, no sé a quién visitar el día de hoy Ah, sí, Isaías A ver si todavía tiene pan... Oh, todavía tienes todo colado ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Pandumaca? Shadow ¿Sí, soy yo, Isaías Sí, soy yo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Isaías? Eh, muy bien, muy bien ¿Quieres un poco de comida? No, hoy la verdad Estoy lleno De hecho, acabo de... Es que ya, es que... A ver, tengo pan tomaca Pero estoy probando una nueva receta ¿Qué me dices? Sí, sí A ver, sorprendeme entonces ¿Qué es lo que se va? Son unas pilatas Bueno, pues venga Vamos a probar Estamos... Vale, vale A ver, espera Que lo seca de aquí Hostia las pilatas, eh ¿Y están ricas? ¿Qué? ¿Si están ricas las pilatas? Sí Pues claro Ahí tenés una pilata A ver Uy, pues está rico, eh Me gusta, me gusta Oye, veo que todavía sigues Con el espíritu navideño, eh Bueno, no te molesto más, Isaías Ya me pasaré a hablar contigo Tranquilamente No Seguro, ¿no? Pensaba que te patecería un calçot No, el calçot será no No, ¿qué es un calçot? No Es que si no te hago una escena Bueno, eh Si no... Ores en feina Tengo en feina Monjetes Tijat Escudela y candolla Olla a la nasa Caracules a la jauna Capipota Fricandó Botifarra Monquetes Maributonja Sucat de peix Tartuela Melimator Crema catalana Carquinyols Padillettes Campaña En fin, madre mía Este hombre está fatal Cada día está peor Él y la gastronomía Es que vaya tela Sonic Venga, despierta Sonic Dime Shadow Sonic, baja Sí, sí, sí Aquí Shadow Ah, estás aquí Hola Shadow ¿Qué tal? ¿Cómo estás compañero? Muy bien La verdad es que me he comido unas pilates con Isaías que están muy buenas De allí vengo yo ahora mismo, la verdad Sí, verdad Es que le salen buenas las pilates, eh Sí, hacen muy buenas pilates Oye, este muñeco de nieve que hace aquí, ¿no deberíamos quitarlo? Deberíamos quitarlo Sonic ¿Por qué? O lo dejamos para mantener el espíritu navideño hasta el año que viene ¿Quieres mantener el espíritu navideño un año más? Sí, vamos a dejarlo ¿Qué tal? Mantengamos el espíritu navideño Oye, Sonic ¿Y qué te cuentas? ¿Qué tal por el po...? Sonic Hay que quitar la nieve ya en Navidad El muñeco se queda Pero la nieve no se puede quedar Eso es lo que te digo Vale, no pasa nada Oye, ¿qué tal el espíritu navideño? Ah, pues muy bien La verdad es que he tenido unas fantásticas Vale, tampoco me cuentes tu vida Oye ¿Dónde está Amy hoy? ¿Que dónde está Amy? Pues en su casa ¿Tú crees que esa tía sale más vaga? Madre mía Desde que se ha hecho un youtuber Pues ya no sale de casa Normal Yo lo que no veo últimamente es a Rush Ah, es verdad Pero bueno, pues por ahí estará Bueno, sí Oye, damos una vuelta a Sonic Sí, claro Eh ¿Qué ha pasado? Shadow, tengo miedo Sonic, tengo miedo yo también Estoy chetando de repente Shadow, tengo miedo Shadow, te lo llevo, Shadow Oye, creo que deberíamos meternos en casa Esto no va a acabar bien Vale, me voy a mi casa Adiós Adiós Sonic ¿Cualquier cosa me llamas? Sí, dame Dios mío, ¿qué ocurre? ¿Por qué se ha hecho de noche tan rápido? Vale Me quedará aquí una esquinita Escucho ruidos Vale, será mi vecino Sonic metiéndose en casa Oh, vale Oh Oh ¿Hola? Hay alguien aquí Vale, vale 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 Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo, mucho miedo Hola ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Oye, no me hagas daño, por favor Soy ¿Quién eres? Bienvenido al canal de Jeff The Killer ¿Qué? Soy Jeff The Killer ¿Jeff de dónde? Killer, un pueblo de ahí de al lado ¿Ah? Me has asustado Perdón Oye, es... No era mi intención asustante Es tu primera vez aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo siempre veniendo aquí Bueno, a ver, en verdad He pensado mucho en el... Pues peinado a su lado Y para un sitio Y para otro Y para otro Y para un chico de viajar Y pues bueno, pues acabo aquí Viendo a ver qué pasa Y entonces El cielo se oscureció Cuando tú has llegado al pueblo Sí, es algo que no puede pasar No entiendo Porque cuando llego yo De la noche Y digo Auto es limpio Y la gente se va a dormir Ah, entiendo Oye, pero no vengas Vas a hacerme daño, por favor No, tranquilo ¿Qué te pasa en la voz? Eh, mi voz es normal y corriente ¿Acaso te estás metiendo con mi voz? No, oye Eh... Tengo un amigo Que quiero presentarte Ah, vale Pues vamos a conocerlo ¿Dónde estás? Sígueme, sígueme Vamos a verlo Se asustó mucho cuando... Uy Vamos, vamos a verlo Se asustó mucho cuando vio que... Que el pueblo se oscurecía, ¿sabes? Sí, la verdad es que Vale, ven, sígueme Oh, Dios te lo sigo, eh Se llama Sonic No sé si lo conoces Sonic Sonic de asas Sí, no lo conozco Lo conozco Vive aquí Vale Vale, yo entro Sí, claro Entra, entra Voy a buscarlo Espérame aquí, ¿vale? Vale Sonic Ah, ya se ha escondido Shadow, estoy debajo de la cámara No pienso salir Me da mucho miedo No, pero sal de ahí, hombre No, Shadow No te puedo salir Debajo de la cámara No, no, no Escúchame, escúchame Que no pasa nada Que es amigable Sí, seguro Pero si tiene diferentes voces A cada momento Eso no puede ser normal Pero, ¿cómo lo sabe? Si acabo de llegar Estamos abajo Escúchame No te va a hacer daño De verdad Bueno, ya Si eso bajo luego Ah Oye, perdona Que no quiere bajar Tiene miedo No pasa nada Eh Estoy acostumbrado Al rechazo de la gente Por mi apariencia De asesino Y por mi cuchillo Es algo con lo que Tengo que convivir No Pero tranquilo No te preocupes por mí ¿Seguro? No A ver, amigo Te puedo ayudar Date una habitación O algo ¿Estás bien? Sí, sí ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo me ayudas? Mira, ven Ven conmigo Tengo un amigo Con el que te vas a pasar Muy bien Muy bien Ven, sígueme Por cierto Si ves a una chica De rosa Pues pasa de ella Olímpicamente Perfecto Ven Este es el bar De Knuckles Nuestro amigo Knuckles Mira, te presento a Knuckles Ven por aquí Hola Knuckles Te presento a un nuevo amigo Hola, hola, hola Oh, vaya Este no será el famoso De las historias de terror ¿Eh? ¿Tú también lo conoces? Sí Es Slenderman ¿No? ¿No? No Su nombre es Jeff De no sé dónde Vive en un pueblo No sé Ah, es de Reckiller Ven a Reckiller Un pueblo de al lado Se llama Reckiller Sería Reckiller Encantado Vale ¿Puedes salir de mi bar? Por favor No, estoy cómodo Vale, adiós 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 Oye, Knuckles Vale Me voy a dormir Vale, amigo Vale, amigo Cualquier cosa Ya sabes dónde vivo ¿Vale? Venga, hasta luego Bueno, es hora de descansar No sé abrir una puerta ahora Dormiré en el sofá Ay, qué cansado estoy al día de hoy ¿Qué quieres, Tails? Que te has dejado la puerta abierta Ah, gracias, Tails Se te podía haber colado algún alejino Pues sí Buenas noches, Tails Buenas noches Que descanse Que descanse Ay, no, no, no No, no, no